Harreze Moto G estilo. Presionamos el botón de volumen arriba, botón de volumen abajo y botón de encendido los tres al mismo tiempo, volumen arriba, volumen abajo y encendido. Soltamos luego de 3 segundos, acá deslizamos hacia abajo con el botón de volumen abajo hasta donde dice Recovery Mode y seleccionamos con el botón de encendido. En esta ventana de No Command, para que aparezcan los comandos, vamos a presionar encendido por un segundo y luego volumen arriba. Encendido volumen arriba por un segundo y soltamos. Encendido volumen arriba por un segundo y soltamos. Encendido volumen arriba por un segundo y soltamos. Con el botón de volumen abajo, deslizamos hacia abajo hasta donde dice Wipe Data Factory Reset Y seleccionamos con el botón de encendido Deslizamos hacia abajo hasta Factory Data Reset y seleccionamos con el botón de encendido Una vez termine el proceso, presionamos el botón de encendido para que el teléfono se reinicie ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!